La Coordinadora Nacional del Programa de Oncología del Ministerio del Poder Popular para la Salud, Claudia Morón, afirmó que Venezuela es el único país del mundo que garantiza el suministro de medicamentos antineoplásicos gratuitos a la población afectada por cáncer. Indicó que en el territorio nacional existen 69 farmacias de medicamentos de alto costo a través de las cuales se realiza la entrega de fármacos anticancerosos de forma universal. El Estado, por medio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la Red del Sistema Público Nacional de Salud, adquiere los medicamentos antineoplásicos. Se cuentan con 93 principios activos de este tipo de fármacos en el país, 157 presentaciones diferentes para el tratamiento oportuno de más del 95% de las enfermedades neoplásicas.